I'm in love, I'm in love, I'm in love ¡Hola! Somos Palabras En este videoblog os vamos a enseñar un poco nuestro instituto, profesores y cómo ensayamos y cómo ha surgido toda nuestra banda así que esperamos que os guste mucho ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Alicia y soy la vocalista del grupo Palabras Bueno, llevo cantando desde que era súper chiquitita, muy chiquitita con las canciones de Barbie y de Cam Rock, porque me encantaba cantar Alicia, tocamos algo bonito Hola, me llamo Cristian y vengo de la Habana Hola, me llamo Cristian, soy tecladista y toco el teclado Toco el teclado desde hace un año y medio y soy amateur Aparte del teclado también toco el bajo y la guitarra también estuve un año, pero no me gusta mucho Me encanta tocar teclas, todo lo que sea blanco y negro Todo lo que sea blanco y negro Hola, yo me llamo Marta y toco la batería en este grupo y la llevo tocando desde hace un año y medio, desde que he llegado a este centro y es que me encanta tocar la batería ¿Qué elementos componen la batería? Tabaqueta Bueno, soy Manuel Negrete Alcudia, director del IJaranda y con respecto a la iniciativa de los alumnos de bachillerato de Music Aula 2018 os puedo contaros que conozco a algunos de ellos porque son alumnos del centro desde el inicio de la secundaria obligatoria y otros no tanto porque han llegado este año como alumnos de bachillerato pero he tenido ocasión de escucharles los recreos en los que salen el siglo en mente incluso en celebraciones del centro, en los festivales de invierno, etc. y también desde la perspectiva que me he dado con los cursos de música pues hacen un trabajo alucinante por muy poco tiempo, al menos el poco tiempo que llevan los institutos he visto que han progresado muchísimo y es evidente que tenían formación musical de algunos de ellos de manera previa entonces, eso no puedo decir pasar cuenta de ellos incluso académicamente ¡Ay! Yo también he cantado a Barbie! Hola, me llamo Marina, soy la guitarrista de Parabola además toco el piano, el ukelele y puedo cantar un poco y llevo tocando la guitarra desde que tenía 11 años y ahora tengo 18 así que echar cuentas Cam Rock es la música de muchas generaciones es un clásico y Patito Feo ¡Madre mía! ¡Todos se los han muerto! ¡No! ¿Sí? Nadie pasa a esta esquina ¡Aquí mandan las divinas! ¡Ahhh! ¡Hi! Hola La compositora de la... ¡Zoe la compositora! Hola, soy Gala y toco el piano y el saxo en la banda Parabola en nuestra banda Empecé con el saxofón pero las clases eran muy caras así que lo dejé también tocaba el piano pero... pero se me daba mal porque tengo los dedos cortos así que pues acabé en este grupo y ya está esa es mi historia ¿Tocando el piano? Tocando el piano También hago los coros pero mira mi deditos son cortitos pero mira que uñas las monas ¡Quieren estar adentro! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Esta es una vista entera de nuestro aula de música como somos más bien pobres pues... las paredes están... a media huevera 2 a media... porque no tenemos dinero ni para hueveras ¿Para... para qué es? Para insonorizarla Muy bien como... están llenas de hueveras eh... los alumnos de música eh... estamos... decorando las paredes con logos de diferentes eh... bandas y músicos diferentes como los famosos... de Vites ¡Vaya te explico! ¿Eh? No pruebas nosotros, eh ¿Qué piensas del aula de música? Que tiene muchos huevos Sí, le han echado demasiado huevos ¡Échale huevos! Eh... Hola, me llamo Carlos eh... toco el bajo en Parábola empecé a tocar el bajo desde hace 4 años por... venir al aula de música me fui aficionando poco a poco eh... de grupos de música que me gustan suelen ser tipo rock, punk entre ellos recordchiles viva me gustan bastante de bajistas que me gustan y me inspiran bastante uno de ellos es Flia su manera de tocar me gusta bastante y... ¿Y le compraste tu bajo? al señor de la barba es un buen vikingo que hace sus hazañas bélicas y... poco a poco lo verá su objetivo Hola, buenos días yo soy Álvaro soy el jefe de departamento eh... de música llevo aquí en el centro de Elías Jalanda seis años eh... los seis años hemos... bueno pues hemos digamos de alguna forma revolucionado el aula de música queríamos que fuese un espacio abierto una estación en donde la gente se pudiera relacionar eh... el objetivo del aula de música en los recreos entendemos que es un espacio de convivencia un espacio de encuentro en donde los chicos y las chicas del centro de cualquier nivel se socialicen salgando sus diferencias sociales desde el principio quería que el aula de música fuese un espacio dinámico un espacio de felicidad ese que decirlo también y en donde la gente desarrollase aspectos tan importantes de un ser humano como es la autonomía como es la sociabilidad como es el compañerismo la empatía asertividad puntos suspensivos y creo que lo estamos consiguiendo francamente en el caso de este grupo el grupo de segundo de bachillerato y primero de bachillerato que son chavales de diferentes niveles eh... lo hacen con una pasión y con una entrega absolutamente admirable yo no tengo que decirles absolutamente nada yo llevo aquí al recreo les echo una mano pero funcionan solo ellos han sido quienes han montado toda la canción les echo una mano en algunos aspectos porque no conseguían cuadrar a lo mejor los acordes o la letra con los acordes pero son pequeñas pinceladas es decir ellas han puesto han donado las voces ellas han puesto la rítmica la batería el motivo el bajo también el chaval se lo ha currado entonces creo que es un trabajo muy bien elaborado es una un tiempo muy valioso que ellos han empleado y creo que realmente que merece la pena valorar desde bueno desde el concurso de quien sea este trabajo porque creo que son chavales que realmente son de 10 así lo digo son excepcionales no me acuerdo cual era la ultima nota chavales si chavales no peo chavales chavales Here the dancer, here the dancer, I got all I need Now I ain't got cash, now I ain't got plans But I got you baby Baby I don't need all of you that I found tonight Baby I don't need all of you that I found tonight But I don't need no money I hope the sky can feel the beat Baby I don't need all of you that I found tonight